¿Cuál es la doctrina de Dios y la doctrina de los demonios? No necesitamos tratar de entender los argumentos que ofrecen los hombres en apoyo de sus teorías, cuando se puede discernir fácilmente que estas teorías no armonizan con las Escrituras. No hace falta darle vueltas y empezar a oír cosas que no cuadran con lo bíblico. Algunos que creen tener un conocimiento científico están dando, por sus interpretaciones, ideas erradas tanto de la ciencia como de la Biblia. Permitamos que la Biblia decida todo asunto que sea esencial para la salvación. No se nos llama entrar en ninguna controversia con los que sostienen falsas teorías. La controversia es inútil. Cristo nunca entró en ella. El arma utilizada por el Redentor del mundo fue, escrito está. Acerquémonos a la palabra. Permitamos que el Señor Jesús y sus mensajeros testifiquen. Sabemos que el testimonio de ellos es verdadero. Escrito está, ¿eh? Como hacía Jesús. Así debemos hacer nosotros. Cristo está por encima de todas las obras de su creación. Él guió al pueblo de Israel en la columna de fuego, mientras sus ojos veían el pasado, el presente y el futuro. Él debe ser reconocido y honrado por todos los que aman a Dios. Sus mandamientos deben ser reverenciados, amados y obedecidos. Deben ser el poder controlador en la vida de su pueblo. El tentador viene con la insinuación de que Cristo ha mudado su sitial de honor y poder a una región desconocida y que la humanidad ya no necesita molestarse en exaltar su carácter y obedecer su ley. Los seres humanos deben ser la ley para ellos mismos, declara él. Las sofisterías que él introduce rebajan al Señor y lo dejan en el polvo. La restricción y el control moral en la familia humana son destruidos. La restricción sobre el vicio se hace cada vez más y más débil. El mundo no ama ni teme a Dios. Y los que no aman ni temen a Dios pronto pierden todo sentido de obligación recíproca hacia su prójimo. Están sin Dios y sin esperanza en el mundo. Ni una hebra de panteísmo. De Cristo irradia toda la verdad. Aparte de Cristo, la ciencia es engañosa y la filosofía es necedad. Los que se han separado del Salvador impulsarán teorías que se originan en el astuto enemigo. La vida de Cristo sobresale como el contraste de toda falsa ciencia, de toda teoría errónea y de todo método equivocado. Se levantarán impostores con teorías sin fundamento en la palabra de Dios. Debemos levantar en alto el estandarte que lleva la inscripción, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Debemos retener firme nuestra confianza desde el comienzo hasta el fin. Que ninguno trate de rebajar la verdad al mezclarla con sofisterías. Que ninguno intente derribar el fundamento de nuestra fe. Ni rebajar la norma al incluir en la tela hebras de manufactura humana. Ni una hebra de panteísmo debe colocarse en el tejido. La sensualidad tan funesta para el alma y el cuerpo es siempre el resultado seguro de introducir estas hebras en la tela. Se me ha advertido, y lo escribió en 1890, que de aquí en adelante tendremos una confrontación constante. La ciencia, así llamada, y la religión estarán en oposición, porque el hombre finito no comprende el poder y la grandeza de Dios. ¿Ha sido así o no ha sido así? Escrito en 1890, y mirad lo que ha sucedido en todos esos años hasta nosotros. Lo ha clavado a la perfección. Estas palabras de la Santa Escritura se me presentaron. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto se verá con seguridad dentro del pueblo de Dios. Y habrá personas incapaces de percibir las verdades más maravillosas e importantes para este tiempo, verdades que son esenciales para su propia seguridad y salvación, mientras asuntos que son en comparación, como los más pequeños átomos, asuntos en los cuales escasamente hay un grano de verdad, se ventilan ampliamente y son magnificados por el poder de Satanás para hacerlos aparecer como de máxima importancia. Cosas triviales, que parece que ni fun y fa, y sobre eso habrá gente que se centrará y mucho. Y luego, mirad lo que nos decía aquí, que mientras se hace esto y dentro del pueblo de Dios se hace eso, serán incapaces de percibir las verdades más maravillosas e importantes para este tiempo, el último. Apartarse de lo que no es correcto doctrinalmente en la Biblia va a hacer que algo que debemos saber para el tiempo final se nos pase por alto. E incluso se ha rechazado. Ya veréis más adelante a dónde va a llevar esto, cuando hablemos de cierto tema. La visión moral de estos hombres es enfermiza. No sienten su necesidad de la unción celestial para poder discernir las cosas espirituales. Se consideran ellos mismos demasiado sabios para errar. Son muy listos, ¿eh? Somos tan listos que nosotros errar no sois vosotros. Las personas que no tienen una experiencia diaria en las cosas de Dios no se comportarán con sabiduría al relacionarse con las responsabilidades sagradas. Tomarán equivocadamente la luz como si fuera error y al error especioso llamarán luz, cambiando fantasmas por realidades y realidades por fantasmas, llamando mundo a un átomo y átomo a un mundo. Caerán en los engaños y las fantasías que Satanás ha preparado como trampas escondidas para atrapar los pies de los que piensan que pueden caminar en su sabiduría humana sin la gracia especial de Cristo. Jesús busca hombres que vean. Que no vean a hombres como árboles que caminan, sino que vean todas las cosas con claridad. Hay un solo remedio para el alma pecaminosa y a menos que se reciba ese remedio, la gente aceptará un engaño tras otro hasta que se perviertan sus sentidos. No creer en las cosas correctas. Estáis viendo de cómo nos habla de la personalidad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Etcétera, etcétera. Todo el capítulo va de eso. Y ya veis lo que nos dice si tenemos conceptos equivocados sobre la divinidad. Y vamos entrando de un error a otro sutilmente hasta que Satanás llegue a pervertir nuestros sentidos. En el momento en que pasa eso, la verdad y el error no serán discernibles. Se llamará luz a las tinieblas y tinieblas a la luz. Casi nada la advertencia que nos estaba diciendo. No se puede separar la moralidad de la religión. La tradición conservadora recibida de hombres educados y descritos de grandes hombres del pasado no son en lo mínimo una guía segura para nosotros en estos últimos días. Porque la gran batalla que está delante de nosotros es de tal naturaleza como el mundo nunca ha visto. Los hermanos que en el pasado no han hecho su parte en esta obra deben actuar con una precaución mucho mayor en relación a lo que aceptan y a lo que rechazan. Necesitan profundizar mucho más de lo que les permitiría su conocimiento espiritual limitado o de lo que sus hábitos y opiniones presentes los guiarían a hacer. Todo esto necesita ser reformado. Ni uno de nosotros está seguro ni siquiera con la experiencia pasada en la obra y ciertamente está menos seguro si no la ha tenido a menos que viva como viendo al invisible. Todos estamos en peligro. Debemos actuar diariamente y hora tras hora guiados por los principios de la verdad bíblica justicia, misericordia y el amor de Dios. El que desee tener poder moral e intelectual debe obtenerlo de la fuente divina. Debe inquirir en todo punto antes de tomar cada decisión. ¿Es este el camino del Señor? Consultad a la razón santificada y a una buena conciencia con la Biblia abierta ante vosotros. Vuestro corazón debe ser movido, vuestra alma tocada y vuestra razón e intelecto despertados por el Espíritu de Dios. Entonces los santos principios expuestos en su palabra otorgarán luz a vuestra alma. Pero como rechacemos al Espíritu de Dios, tal como ella enseña, como la tercera persona de la divinidad, que es tal como aparece en la Biblia, ¿vamos a estar expuestos a qué? A todo lo peor, al error. Os lo digo, mis hermanos, nuestra verdadera fuente de sabiduría, virtud y poder, está en la cruz del Calvario. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Él dice, separados de mí nada podéis hacer. Jesús es el único garante seguro para el avance y el éxito intelectual. No hay otro. Hay quienes expresan su creencia de que habrá matrimonios y nacimientos en la Tierra Nueva, pero los que creen en la Escritura no pueden aceptar tales doctrinas. Hay personas que, ¿cuántas veces me han llegado a preguntar eso? ¿Habrá matrimonios? ¿Nos casaremos? ¿Tendremos hijos? Seguro que sí. Pues no. La creencia de que nacerán niños en la Tierra Nueva no es parte de la segura palabra profética. Las palabras de Cristo son demasiado claras para ser mal interpretadas. Ellas deben resolver para siempre la cuestión de los matrimonios y nacimientos en la Tierra Nueva. Ni los que sean levantados de la tumba, ni los que sean trasladados sin ver la muerte, se casarán y se darán en matrimonio. Serán como los ángeles de Dios, miembros de la familia real. Claro, sí que fue Cristo cuando lo dijo, ¿no? Y claro, es Elena White cuando prescribe sus palabras también aquí, o suscribe sus palabras. Pues bien. Gracias. 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 Gracias.